113 es la línea telefónica gratuita que puso a disposición el gobierno si usted desea denunciar la presencia de gente en situación de calle para que sean asistidos por las bajas temperaturas. Y lo que estamos haciendo esta semana es reforzar el equipo para que salgan todas las noches y más cantidad de horas porque sabemos que esta va a ser una semana con mucho frío. Así que bueno, lo que estamos haciendo es trabajando con cada una de las personas que está en situación de calle, el equipo se acerca, se le ofrece llevarlo a su domicilio si es que lo tiene, esto sobre todo en familias donde hay menores. En el caso de adultos, hay algunos adultos que viven en situación de calle se les ofrece ir al refugio y hay algunas personas que no quieren dejar su situación de calle entonces se les da comida, se les da algo caliente, le estamos dando camperas, zapatillas, frazadas porque bueno, para cuidarlos en estas bajas temperaturas. ¿En promedio cuánta gente se está asistiendo? Bueno, nosotros digamos, hay un grupo que es como estable digamos que hay unas 30, 40 personas que son entre adultos, mayores hay algunos jóvenes que suelen estar en algunos lugares que bueno, sabemos que están, entonces vamos durante las noches a asistirlos y después hay familias o menores en donde no es que viven en la calle sino que están una determinada cantidad de horas pidiendo, digamos, el tema de mendicidad pero después vuelven a sus domicilios. Entonces ahí lo que nosotros trabajamos es ya un trabajo más que la brigar es un trabajo para poder trabajar con las familias de tal forma que vean otra forma de trabajo, de ganar la vida y de que no sea, digamos, de esa manera entonces se le enseña algún tipo de oficio o cocina, pastelería, carpintería como para buscar otra salida y que no sea vista la calle y el pedir en la calle como la única forma de poder vivir. Aquellos que adviertan la presencia de personas en estas situaciones ¿dónde pueden comunicarse? ¿Qué número? Bueno, la línea es la 103.